¡Hey Lali's Studios! Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 41 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier League ¡Hey! Nothing and Forest, bienvenidos a un nuevo episodio y Lali's Youtuberos como pueden ver en sus pantallas de sus celulares, computadoras, televisiones donde sea que estén viendo esto, si lo están viendo en el microondas ya pueden ver que nos enfrentamos al Watford y es el Watford de Miguel Layun bueno, no es el Watford de Miguel Layun sabemos que yo inicié este modo carrera prácticamente desde el día 1 que salió el FIFA 15 y estuvo disponible, y pues tengo las primeras plantillas que estuvieron disponibles en el juego y este es el 11 que preparó el Nothing and Forest es prácticamente como, es más el B, un poco con el A porque está Dan Ings, está Favre Valoli, Fabian Delft y Thomas Bermalen pero todos los demás son del equipo número B preparamos un 4-2-2-2, o un 4-4-2 si lo quieren ver así porque quería meter este partido sí o sí a Dan Ings porque dije, sabes que Dan Ings tiene que seguir metiendo goles porque quiero que sea el campeón de goleo esta temporada quiero que me lleguen ofertas de 50 millones de euros y cosas y por Dan Ings estaría espectacular en el mercado de invierno que analizaríamos después con tiempo y con calma cuando ya inicie el mercado de fichajes porque estamos en noviembre, primer jugador del partido tiro de esquina, sale el arquero muy bien a defenderlo Favre Valoli remata, el arquero otra vez la tijera de quien fue, no tengo idea pero por poco y ese balón entraba pero fue más un despeje, siguiente jugada James Wilson toca el balón, lo recupera aquí en el Dan Ings, Dan Ings se va el Lobo Ings con su velocidad impresionante nadie lo iba a alcanzar jamás gol de Dan Ings, espectacular al minuto 30 la semi asistencia de James Wilson vean a Jack Cork, no lo puedo creer Dan Ings, y la nieve, como me complicó este partido no sé por qué está nevando no sé si en Nottingham, nieve pero es un bosque lo más probable que sí, nieve y bueno, es un lo conocen por el bosque de Nottingham donde está Robin Hood y todo eso siguiente jugada James Wilson recortando al defensa espectacular, misma jugada que el Lobo Ings pero él define con pierna derecha que es la pierna de palo y la lectura demostró que James Wilson trabaja en la semana que James Wilson quiere seguir anotando goles que quiere seguir teniendo oportunidades con el primer equipo gol de James Wilson que anota su quinto gol de la temporada tan solo dos goles o no, un gol atrás de Dan Ings si no me equivoco y la lectura es espectacular lo que ha hecho James Wilson en esta campaña muchos piden a gritos que sea titular pero sería sentar a Iserich sentar a Dan Ings algo por el estilo Gary Burrell que entró de cambio de cambio con Nathan Redmond que va a hacer Nathan Redmond el ex Norwich City va a buscar a Gary Burrell Gary Burrell Gary Burrell gol del canterano del Nottingham Forest muy buena jugada que organizaron le respetó el esfuerzo Nathan Redmond a Gary Burrell del once al treinta y cuatro el público que hizo el viaje celebra esta goleada al Watford espectacular el pase de Nathan Redmond precisólo solo para que Gary Burrell le empuje y anote su primer gol como profesional el canterano siguiente jugada contraataque el Nottingham Forest otra vez Nathan Redmond habilitando a Gary Burrell y Gary Burrell no sabe si definir o pasar a Redmond no sabe que va a ser va a ser definir define pero ni gol de asistencia autogol del Watford Gary Burrell pues ahí se le vio lo que estaba muy verde aún que estaba muy joven autogol del arquero Eurelio Gómez no se si acuerdan de él el ex Tottenham ex PSV le ganamos al Watford 4 a 0 nivel leyendario legendario el nivel leyendioso yo sé que muchos de ustedes y sobre todo por el siguiente partido no me van a creer que esto está en leyendioso pero la verdad confían en mí la leyendiosa de verdad no hay forma que se los pueda mostrar porque bien les podría mostrar una pantalla que diga en legendario la partida y donde si habría gente que diría no estás jugando en legendario bien lo podrías editar y yo estoy completamente de acuerdo cualquiera puede dudar yo no dudaría la verdad yo no tendría ninguna razón por qué pensar que un youtubero te esté mintiendo la verdad se me haría muy tonto en realidad que te mintiera pero pues bueno bueno la verdad el que confía en mí pues perfecto muchas gracias yo le puedo asegurar que estoy jugando en nivel leyenda el que no pues bueno ni modo puedo poner la dificultad de una si va a haber gente que va a seguir creyendo si quieres se las pongo en el siguiente episodio pero de verdad leales youtuberos yo juego en leyenda el siguiente partido es contra el Manchester United en el teatro de los sueños la casa donde Carlos Reynoso Don Carlino Reynoso visitó muchas veces y siempre maldijo que el Don Carlino Reynoso no Carlos Reynoso Jr. viene a enfrentar a este Manchester United que veo la alineación y digo Taylor Blackett Sissaco Mausson Pereira es muy buena en la realidad ojo con Pereira que se quiere del Manchester United puede ser un caso Paul Pogba 2 y la afición del Manchester United está confiada que le pueden ganar al Nottingham Forest que se para con la alineación de lujo a pesar que el siguiente partido entre semana es contra el Borussia Dortmund por la UEFA Champions League el Nottingham Forest sale con todos los cañones sale con toda la artillería pesada porque Carlos Reynoso Jr. quiere sentir hacer sentir orgulloso a su padre que lo vino a ver aquí al teatro de los sueños si Dan Ings quiere hacer lo mismo el Lobo Ings que quiere seguir anotando goles que quiere vencer a Wayne Rooney en este emparejamiento directo y muy bien el remate pero en el fondo vean Amos que esto change career mode cambien esto esto de verdad lo deben cambiar David De Gea ya siendo banca desde que iniciamos este modo carrera y es Olyndergaard vean Amos no, no, no hagas esto por favor siguiente jugada después de eso yo pongo pausa para ver que juegas voy a meter en el video el remate de Kim aunque usted no lo crea aunque vean ahí todo lo que pasó sabrá Dios FIFA Pagué le celebra en la cara a los aficionados del Manchester United Wayne Rooney no lo puede creer minuto 18 casi casi minuto 19 Fagué le ganó en el aire a todos los jugadores del Manchester United dos dos goles en la campaña para Fagué y el siguiente jugador también otro tiro de esquina el que se va a elevar es Dan Ings pero Dan Ings no, Johnny Evans Johnny Evans es derribado en el área por Wayne Rooney se invirtieron los papeles normalmente Johnny Evans debió haber derribado a Wayne Rooney en el área contraria el ex-Manchester United es derribado por el niño malcriado penal para el Nottingham Forest Carlos Reynoso Jr le habla a Scott Sinclair cóbra lo tuyo y Scott Sinclair dice no, profe se lo cobre Dan Ings porque Dan Ings está luchando por el goleo Dan Ings está luchando por ser el capo cañonero y el top striker de la Premier League el Pichichi Ings contra Amos Amos lo adivinó pero Dan Ings el lobo anota su segundo gol bueno, su segundo gol del episodio y su séptimo gol en la campaña va y celebra ya el banderín Danny Ings que está on fire en casi casi todos los partidos que está jugando están metiendo goles y eso siempre son buenísimas noticias excelente bien cobrado nada que hacer para Ben Amos séptimo gol en la competición para Danny Ings Scott Sinclair gracias por cederle el penal Scott Sinclair aquí recupera el balón en un saque de banda Danny Ings espera la pasada de Valentina Iserich la defensa el Manchester United es como la realidad un verdadero chiste una venida Iserich recorta Iserich se la da Danny Ings gol del lobo Ings doblete en el teatro de los sueños para el lobo el top striker el máximo goleador de la liga inglesa su octavo gol de la temporada y nada más y nada menos contra el Manchester United y contra Wayne Rooney su rival directo por ese premio por ser el máximo goleador de Inglaterra Rooney lleva seis Dan Ings ahora lleva ocho siguiente jugada igual primer tiempo el centro gol de Valentina Iserich no lo puedo creer que está sucediendo aquí cuatro cuatro a cero la asistencia fue de Fahe Baluli que ahora tiene gol y asistencia en este partido la jugada fue exquisita tengo que decirlo ahí en la banda de la derecha y Valentina Iserich ganándole a las dos defensas el cabezazo no puedes dejar que Valentina Iserich se remate ahí segundo tiempo le damos el tiro libre a Scott Sinclair porque Iserich salió de cambio Scott Sinclair Scott Sinclair Scott Sinclair gol de Scott Sinclair que anota su primer gol de tiro libre desde que llegó aquí al Nottingham Forest lo hace en el teatro de los sueños el ex Swansea ex West Bromwich ex Manchester City ex Chelsea Scott Sinclair el capitán posiblemente el máximo exponente de la actualidad del Nottingham Forest de la actualidad Nottingham es que la realidad de Carlos Reynoso Jr excelente cobrado posiblemente venamos pudo haber hecho más segundo gol de la temporada para Scott Sinclair y leales y otros nos vamos a la siguiente jugada Dan Ings va por ese balón parece que Dan Ings está un poco tocado no le importa Dan Ings continúa remata es derribado el árbitro lo vio penal para el Nottingham Forest segundo penal de la noche Marcos Rojo se va expulsado hasta la vista al argentino y leales y otros el Manchester United está viviendo una verdadera pesadilla en el teatro de los sueños que se convierte hoy en el teatro de las pesadillas claro que sí penal claro y ahora sí Dan Ings dice Scott cóbralo tú yo sé que podrías darme el hat-trick pero de verdad quiero que lo cobres tú has dado un partido fantástico maravilloso tú eres el cobrador de penales del equipo ve hazte rico Scott Sinclair eres el capitán eres prácticamente la figura el que nos motiva Scott Sinclair contra Ben Amos el 6 a 0 la historia la historia del Nottingham Forest nunca le ha ganado 6 a 0 al Manchester United menos en el teatro de los sueños gol de Scott Sinclair 6 a 0 no lo puedo creer cuando estaba jugando esto de verdad dije no me van a creer no me van a creer de verdad 6 a 0 esto pasa le ganamos 4 a 0 al Watford 6 a 0 al Manchester United le ganamos creo que en la Champions League 5 a 1 al Valencia este Nottingham Forest no solo gana sino que gusta y ese es un binomio que en el fútbol siempre va a traer más aficionados y si no los va a traer al menos va a ser un deleite ver sus partidos cuando los equipos ganan y gustan personalmente bueno yo creo que para todo fanático del fútbol esto es como lo mejor que puede pasar en un partido 6 a 0 le ganamos al Manchester United aquí están las calificaciones del partido fue un partido redondo prácticamente todos mis muchachos no me gusta mucho que cuando metes se cambia un jugador y no tiene mucha participación le ponen una calificación muy baja pero bueno y en el siguiente partido Lally Studios como ya comentaba pero antes de eso quería ver si esta era la máxima goleada de la temporada de pues al menos de esta serie y si efectivamente el 6 a 0 contra el Manchester United va a pasar a la historia de esta serie a la historia del canal creo que nunca le había ganado así al Manchester United siempre es un rival que se me indegesta muchísimo vemos mi récord aparte es hermoso no más tengo 11 partidos perdidos no lo puedo creer y el siguiente partido es por la UEFA Champions League contra el Bruce Edmund en nuestra cancha en el Kuwait City Ground mientras tanto se esta jugando allá en el en el Vicente Calderón el Valencia contra Pauk Salónica el Pauk de ganarle al Valencia y nosotros de empatar o ganar nos esta dando el pase directo ahora si directo se define aquí en la jornada 5 de la Champions League y pasamos a los octavos de final que por cierto en la realidad han estado buenísimo no comento nada del Arsenal que de verdad yo estoy que no me la creo no me la creo y en este partido el Borussia Dortmund nos tuvo de hijos ven aquí la primera jugada Loris Carius que le damos su oportunidad en UEFA Champions League es una salvada espectacular me dije Loris Carius se ha enfrentado al Borussia Dortmund allá en Alemania y aquí lo ha hecho muy bien lo ha hecho sensacional el Lince Carius que dice yo quiero ser el titular de la siguiente campaña en esta si es posible ataca el Borussia Dortmund otra vez Loris Carius en el fondo el Lince Carius demostrando que es un excelente arquero el partido se dio muy 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 cerrado cero a cero al final no hubo muchas opciones claras de gol esas fueron las más claras las que le mostré el Borussia Dortmund nos dominó por completo pero sacamos el empate y con las buenas noticias que recibimos que el Paux Salónica le ganó 2 a 1 allá en España en Valencia le ganó 2 a 1 y que nos dice eso que el Nottingham Forest está en los octavos de la UEFA Champions League si metí línea 5 al final no quería perder este partido de verdad que el Borussia Dortmund nos estaba apedreando el rancho y feo aquí están la fase de liga aquí están lo que dicen las estadísticas de la temporada seguimos en segundo lugar detrás del Chelsea y en el siguiente partido en el siguiente episodio nos enfrentamos al Tottenham que va en tercer lugar así que prácticamente si le ganamos al Tottenham definimos al menos un mes o dos que la pelea estará entre el Chelsea y yo y así está la UEFA Champions League vemos que ya estamos clasificados de ninguna forma podemos quedar fuera y vemos los demás grupos Real Madrid Fenerbahce lideran el B Porto y Manchester United el Manchester United le está yendo horrible en la liga como ustedes podían ver Barcelona y Juventus ojo con este grupo está buenísimo ojalá pudiera en el FIFA pudieras tener la oportunidad de ver otros partidos estaría padre que al menos en la nueva generación de consolas debería ser pan comido yo pienso eso oye no sé va a jugar un no sé como decía ahí que era Wolfsburg y Barcelona creo que sí pues quiero verlo a ver cómo juega la computadora cómo han copiado los estilos en el juego no lo sé a mí sí me haría algo un detalle pues padre estás muy aburrido un día no hay nada en la tesis voy a ver cómo jugar la computadora lo mejor sería jugar tú pero a mí me parecería genial y mientras vemos los goles las estadísticas de jugadores en la Barclays Premier League Dan Ings es el líder goleador de la liga y también tenemos jugadores en la tabla de asistencias Ben Foster y Loris Carius en la deporte y si nos vamos a hablar de la UEFA Champions League también Dan Ings es el líder de goleo de la UEFA Champions League o sea que Dan Ings es el delantero que está en boca de todos aquí en la temporada dos mil dieciséis dos mil diecisiete y Dan Ings posiblemente estamos en el mes ya de diciembre si no me equivoco nos van a llegar nos van a llover ofertas por Dan Ings yo personalmente no lo quiero vender pero yo siempre hago que no sé si me va a llegar una oferta del Real Madrid de cuarenta posiblemente les pida noventa y si la igualan pues tenemos noventa millones de euros para gastar leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrando de toda la actividad del canal y leales youtuberos aún no sé editar esta última parte de los videos ya voy a investigar cómo se hace porque la pantalla negra se ve muy fea no leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos ¡YETE!